Y las chicas lindas, esa duya bien fuerte Es el romántico, sentimental, caramero y alegre También galletano Tocando su requinto, cantando y su barco musical ¡Invento a tu esquiles! Mejor que nunca, con las calidad de producciones ¡Invento a tu esquina! A la vida le pido cinco centavitos de felicidad Porque en este corazón ya está de fallecer El amor que yo tengo ya quiere marcharse Lejos de mi lado para no volver Lejos de mi lado para no volver Gabriel, quien no quisiera ser feliz Aunque sea unos minutitos de esta vida Hay de tanto sufrimiento, tanta decepción Y que ya no sufra ese corazón Porque aquí están las chicas bonitas ¡Tufanóticas! ¡Tufanóticas! Comprende pues, corazoncito, si ya no te quiere Algún día comprenderás por qué se marchó Sufre, sufre, sufre por querer ese amor Algún día olvidarás y lo lograrás Algún día olvidarás y lo lograrás Muzica Fistés hermosa, por eso te adoro Y viste preciosa, por eso te amé Y yo no quiero que te vayas Y no quiero que te vayas Viste hermosa, por eso te adoro Y viste preciosa, por eso te amé Y yo no quiero que te vayas Música Suplica de amor Ojalá pueda escuchar Ese corazón orgulloso Validoso Vamos a bailar Vamos a gozar Así, así, así ¡Ay! La gente bonita Juanca Sancos Yucaramarca Santa Rosa de Jocha Tío Campa Día Carapo Y todo ayacucho Así bailando Señora Marta Taipe Samuel Romero Feliciano Fernández Los amigos de Acoria Huantabalica Nos vamos a Panteche Sintiauli Huantabalica Feliciano de la Cruz Delico Antonia Reymundo Núñez Toda la noche Para bailar Toda la noche Para bailar Toda la noche Para bailar Toda la noche ¡Antonio! ¡Antonio! Y ahora ¡A zapatear! ¡A zapatear! ¡Así, así! Mapidito, mapidito ¡A ahí! ¡Estan, esta noche termina! ¡Estan, esta noche acaba! ¡Estan, esta noche continúa!